...de declaraciones, quien al declarar entre cualquier autoridad de ejercio de excursiones o con motivo de ellas, faltaría la verdad en relación a los hechos que motivan sus intervenciones. Razón por la cual, de presentado esto, cualquiera pudiese presentar las denuncias respectivas si no está de acuerdo con lo señalado, con lo dicho, y que tendrá que asentarse en las actas.